Era el dolor, era mejor partir y pidiendo a Dios que terminara Aquella cruel canción que tanto hizo llorar y que el telón por fin bajara Y cuando oscureció la fe se me escapó y el corazón me abandonaba Pero estabas tú tomando mi mano para darle calor Tan fuerte y valiente como un rayo de sol Que suerte tenerte como un ángel de guardia Bendita tu mano que me pudo salvar Tomando mi mano para darle calor Tan fuerte y valiente como un rayo de sol Tan fuerte y valiente como un ángel de guardia Bendita tu mano que me pudo salvar Tan fuerte y valiente como un ángel de guardia Con tu mano Me pudo rescatar Para que vuelva a cantarle ¡Bravo! ¿Esa eras tan creyente antes de que te enfermaras y te salvaras? Sí, es cuando pasan este tipo de situaciones, como lo que contó ella también, es fuerte por un montón de situaciones. Gracias, gracias. Es fuerte por un montón de situaciones, porque cuando la música y la canción, una canción, tiene la posibilidad para mí de resumir una historia de vida en tres o cuatro minutos, que puede, no sé, generarte un montón de cosas de principio a fin, encierra una vida una canción. Y este tema para mí en particular fue algo muy... y que yo jamás pensé que iba a componer algo de esa manera y de esta forma. He pasado un momento, sí, todo el mundo sabe, muy duro, pero hay gente que la está pasando peor. Yo tengo la posibilidad hoy de poder contarlo acá. Entonces hay un montón de estas historias que a mí me conmueven, que a mí me llenan, que la música me permite hoy estar de pie cantando. Digo la música porque estamos hablando más de esto. Si voy más profundo, termino de trabajar y tengo mi familia, tengo mis padres, mis perros. Ayer, casualmente, cosas de la vida, no sé por qué, con una persona que quiero muchísimo, que amo. Ayer estuve hablando mucho de esto. No sé por qué se me dio por hablar y entonces le comentaba de esto, de qué me había pasado. Y yo no soy mucho de hablar de esto. Pero cuando la música, la canción, cuando... ¿Cuándo decís de esto qué es? De lo que me pasó. ¿Saliste para adelante y no...? Sí, lo he hablado muy poco y como... Y ayer no sé por qué esas cosas de la vida, estás con una persona que querés, que amás y se lo contás. Entonces es muy fuerte. De repente yo, en ese día, cuando estuve en mi momento duro, por eso la canción de la mano, había muchas manos. Yo tengo una hermana del corazón que le apretujé la mano de una manera muy fuerte. Siempre hay una mano. Cuando te saludás con alguien, das la mano. Cuando brindás, como lo hacemos siempre, deseas salud. Y cuando te falta y le deseas al otro salud, es lo más importante que un ser humano puede tener. Yo creo que el día que esta canción deje de emocionarme, no la voy a cantar más. Pero me es imposible porque en cada concierto, cuando ves haya 100, 200, 1000, 2000 personas en cada concierto, y de repente vos ves que toda la gente que canta con vos esta canción se toma de la mano, no tiene explicación. Bueno, yo no soy muy creyente, y lo digo de manera elegante. Y siempre cito un mismo libro que te voy a regalar. Que se llama 31 Canciones. Nick Hornby es un autor inglés que agarra canciones muy distintas entre sí. Como si agarrara acá, qué lindo que es estar en Mar del Plata con una pata y solo le pido a Dios. Agarra canciones y cuenta qué le pasa con las canciones. Y en un artículo, en uno de los capítulos, cuenta que hay canciones donde, te gusta o no, se mete Dios. Que hay canciones, frases, versos, donde entra un rayito y es Dios. Y te lo dice el tipo, que es más como yo, más irónico. Y me parece que algo de eso debe pasar cuando toda la gente se agarra la mano y canta esto en ese clima tan gospel. Mirá, empezamos jodiendo con el gospel y es re gospel. Por algo se fue. La podrías hacer. Por algo se fue. Pero aparte es, fíjate que vos hablabas antes de la música, gracias. Hablabas antes de la música y de las creencias o lo que sea. La música no te va a discriminar nunca. No, suma, suma como loco. Entonces, cantás una canción, cada uno tiene, creo yo, su Dios o en quién creer o no. Pero de repente, si en una canción ves a un montón de gente que ni siquiera se conoce y se está tomando de la mano en un ratito. A veces parece, digo, me olvido que estoy en un programa de televisión, pero parece como hasta demagógico porque te largas a llorar. Y la verdad es que no lo puedo contener. Me encantaría contenerlo. Yo te lloro acá todos los domingos, me cargan en todos los programas. Es hermoso. ¿Entendés? Yo te lloro. Yo soy de llorar, a mí me gusta. Me encantaría contenerlo porque, Dios. Tengo última, para terminar de cantar la vida de la canción. Ah, sí, me la cantaste horrible. Me la cantaste horrible. No, pero es... Me la cantaste horrible. Me la cantaste horrible. Me la cantaste horrible.